Uno de los problemas más crecientes en el mundo entero es el problema de la depresión, de la ansiedad que todo el mundo está experimentando. Y esto también nos toca a nosotros como cristianos y a los no cristianos también. Dentro de la iglesia hay varios mitos frente a la depresión. Por ejemplo, hay mucha ignorancia frente a estos temas de depresión, de ansiedad, de tristeza profunda. Muchos consideran que esto es un tema de pecado, es un tema de que la persona hizo algo para llegar a este punto. La Biblia la verdad no nos da respuestas fáciles frente a esta temática. Y uno ve en la Biblia muchos casos de hombres de Dios que cuando uno lee lo que dicen y lo que piensan en algún momento, uno se da cuenta que en nuestros términos sería un problema de depresión y una tristeza muy aguda. De esta temática queremos hablar en este video, porque es una temática que está afectando a muchas personas silenciosamente, como un tigre dormido en muchas personas, en muchas iglesias y en muchas ciudades. Sobre la depresión vamos a hablar aquí en este video de Zona J. Bueno, hoy estamos hablando de esta temática de la depresión, de la ansiedad. ¿Ustedes creen que un cristiano que ame a Dios, que quiera servirle, seguirlo, puede estar deprimido? Claro, yo creo que sí, porque es que muchas veces esas son situaciones que vienen por el mismo cuerpo, o sea, fisiológicas. No tienen nada que ver con una condición espiritual. La diferencia está en cómo combatimos esa depresión o cómo combatimos esa situación. Por ejemplo, en mi caso yo viví algo que es muy tenaz, que es el trastorno de pánico. Y yo me cuestionaba mi fe y yo decía, Dios mío, pero si yo te creo, ¿por qué vivo esto? Hasta que entendí que era una enfermedad que muchas veces está relacionada con el cuerpo, con el cerebro, bueno, con muchas cosas, que es algo que no controlo, pero que de manera cristiana o en mi caminar de fe, sí la pude, digamos, atacar o combatir de una manera diferente. ¿Y qué es eso del trastorno de pánico? Pánico, y eso es horrible. Es una enfermedad que da por la disminución de unas sustancias en el cerebro que a cualquier persona le puede dar, según entiendo. Pero uno siente que se va a morir, literalmente. O sea, le falta el oxígeno, tiembla el cuerpo, el corazón se acelera hartísimo. Uno siente que está dando un infarto, que se está quedando sin aire. Entonces uno hiperventila, o sea, le mete más oxígeno al cuerpo. Por ejemplo, me pasó que estaba en el gimnasio y salía corriendo para mi casa, porque pensé que me iba a morir. Una vez estaba en un lugar público y salí corriendo para mi casa. O sea, sentía que el lugar de seguridad era mi casa. Entonces eso es una sensación muy fuerte. Hay personas que les da muy fuerte, hay otras personas que no les da tan fuerte. Pero empieza a haber un tema muy, muy complejo que lo lleva a uno a una depresión muy grave. ¿Cómo saber, o sea, qué síntomas, qué evidencias puede empezar a ver uno en uno mismo de que está teniendo alguna ansiedad ya no muy normal o que de pronto está deprimido? Yo diría cuando uno se empieza a aislar de la gente y no necesariamente físicamente, sino ya emocionalmente, pero ya no le corta parte a nadie, ya no le dice... Sí, como que se vuelve solo. Sí, se muestra súper normal, pero nunca realmente tiene relaciones profundas con otras personas. Ya se vuelve como aparte y ya los problemas se los guarda. ¿Sabe qué? A nivel físico yo sí que viví y creo que fue el momento donde empecé a sufrir todo eso. Un trastorno de sueño. No me daba sueño, yo me trasnochaba hartísimo, me desvelaba en la madrugada. Recuerdo mucho que antes del primer episodio de Pánico, toda esa noche no dormí y me tocó ponerme a dar películas como hasta las 6, 7 de la mañana y yo me preocupaba porque no había dormido nada y al otro día seguí normal. Pero una de las cosas físicas que yo pude identificar cuando estaba dándome eso era un trastorno de sueño, totalmente. Ustedes han sentido, bueno, Juliana ha sentido ese trastorno de Pánico. ¿Ustedes, verdad, han sentido alguna cega? Estoy como en depresión, estoy triste. Sí, han habido momentos en mí en los que yo, pues por múltiples razones decía no le veo como salida a esta situación y todo eso y me deprimí mucho porque también yo pensaba, bueno, yo sé que tengo una fe, yo sé que es esto pero en el momento pues uno no ve de pronto la solución y la única solución fue hablar con otras personas, tener un acompañamiento, poder decir como, o sea, cuál era la situación y poder identificarla y ver que realmente era superable. ¿Ustedes qué creen de, qué creen que Dios piensa cuando ve uno de sus hijos, digamos uno de nosotros, luchando con depresión? ¿Creen que él diga, no le falta fe o no está orando lo suficiente o no está leyendo la Biblia o no se está apropiando de las promesas que ya le vi? Es como cuando uno ve a un hijo enfermo, ¿uno qué hace? Ayudarlo, buscarle la solución, decirle tranquilo, yo estoy acá. Por ejemplo, yo lo relaciono mucho con mis papás. En ese momento pues yo estaba en la casa y el apoyo fueron mis papás y ellos me dieron su apoyo, o sea, lo entendemos. Porque uno de los problemas a veces de ese tipo de enfermedades o situaciones es que la gente no entiende. No entiende. Ah, pero tranquilo, que usted lo tiene todo, usted está bien, usted tiene salud, tiene vida. Entonces, ¿por qué se deprime o por qué se enferme? Yo pienso que aún en el cristianismo es hasta peor, porque mucha gente cuando ve a alguien en un estado de depresión, de tristeza, dolor, le dice, seguramente usted no está orando, seguramente usted no está leyendo la Biblia, seguramente usted no está ayunando, o sea, haga muchas cosas porque usted como hijo de Dios no puede estar necesitando. O sea, es que es lo peor, dicen que es el resultado del pecado. O eso, usted está en pecado. ¿Qué chiste? ¿Cómo era que decían la iglesia? Si usted está triste, está en pecado. Si usted está triste, está en pecado, mano, ojo con eso, mano. El cristiano no puede estar enojado, ojo. Pero eso funciona. Pero mire, yo pienso que uno de los grandes problemas en el mundo cristiano a veces, no estoy diciendo que siempre, es que se ve la ayuda médica como un problema. Por ejemplo, un cristiano no puede ir a un psiquiatra o no puede ir a un psicólogo, cuando muchas veces la ayuda que necesita una persona es médica. O sea, ¿ustedes creen que el tema de la depresión se debe ver como una enfermedad, como que usted le dio gripa, o un cáncer, o algo que usted va al médico, y así sea cristiano o no sea cristiano, pero usted va al médico y el médico le dice estas son las pastas que necesito, usted se las toma y le funciona. Es que mire, eso también depende del origen. Porque hay personas que a causa del pecado sí caen en depresión. Por el resultado del pecado y de la maldad, y porque guardan un pecado apunto, y porque no confiesan, y a veces eso los lleva a una depresión, hasta que pueden salir de esa depresión. Si lo que sea, hay que entender algo, hay una depresión, digamos, que ya es patológica en la persona, porque parte viene de que sus papás o ancestros tuvieron depresión, y es una persona que viene, digamos, predispuesta a ser depresiva. Pero también hay una depresión o una tristeza generada por algunas cosas. O sea, es normal que usted esté triste porque terminó una relación, o porque perdió su trabajo, pero eso es algo temporal. Digámoslo así, una depresión temporal, que usted no necesita pastas para eso. Tal vez necesita hablar, orar, o ayuda, o soporte cristiano de un líder, de un amigo. Porque la misma palabra dice, si usted está cansado, angustiado, la palabra dice, venga, que yo le doy descanso, dice el señor. Pero hay cosas y condiciones que son físicas. O sea, por ejemplo, en mi caso, lo que yo les conté de mi experiencia, eso empezó de un momento a otro, era algo que era netamente físico. O sea, no había una causa ni espiritual, porque la verdad no la había. O sea, yo no estaba en ninguna situación. Usted no estaba en pecado. No estaba en pecado, mano. Pero tampoco había una causa que yo dijera, esto me está llevando a eso. Fue un desorden físico, tuve que tomar la medicina. Esa medicina reguló unas sustancias en mi cerebro que me ayudaron. Aparte eso, el deporte, los amigos, la familia. Sí, hay otro tipo de cosas que uno tiene que hacer para ayudarse. Pero mire, yo pienso que es muy duro. Y sobre todo, tener mucho cuidado como cristianos, el ir a cuestionar a alguien. Que esté pasando. O no tratarlo adecuadamente cuando una persona puede llegar incluso a decisiones muy complicadas. Sí, yo creo que sobre todo es tener en cuenta, el hablar con un profesional no significa, pues, que ya, mejor dicho, estoy pasando por encima de la iglesia o de los consejeros o lo que sea. Uno también puede buscar profesionales que sean cristianos. Y hay uno muy bueno. Sí, o puede que simplemente necesite una consejería en la iglesia. Puede ser cualquiera de los dos. Lo que quiero decir es que nunca está mal contarle a otra persona para que lleven las cargas juntos. Porque para eso se supone que nos ha dicho el Señor que lo hagamos. La mayoría de gente que toma decisiones fatales en su vida, que no tienen el temor de Dios, o incluso a veces las personas que lo tienen, es porque se aíslan, porque tratan de solucionar el problema solos. Sea cual sea la causa, sea física o sea el resultado de una mala decisión o de una situación en su vida, es la soledad. Porque entonces dicen, yo me aíslo, no le cuento a nadie, esta solución no la veo posible, no la veo viable. Y esta situación me ahoga, me ahoga, me ahoga a un punto que... Por eso es importante el tema de la comunidad, el tema de la iglesia. Aún en estos videos hemos hablado de la amistad, de tener buenos amigos, un círculo. El mismo Jesús nos enseñó que es importante compartir la vida con otros, tener amigos cercanos. Él tenía tres muy cercanos. Esos son escudos de protección que nosotros tenemos frente a estos temas, frente a temas de depresión, de ansiedad, de luchas. Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con alguien y decir, necesito... Yo pienso, por ejemplo, el tema de Jesús en el monte de Getsemaní. Si uno lee el texto, en un relato, él dice que mi alma está angustiada hasta la muerte. Pues por la situación específica, pero podemos ver que el Señor tuvo un momento de angustia, ansiedad, por algo que venía. Sí, pero extrema. Al punto que fue algo muy fuerte en su vida. Entonces, todos estamos expuestos a pasar por angustias, por situaciones difíciles. El hecho es no estar solo, el hecho es ir a la fuente correcta que es el Señor, pero también a las personas que lo pueden ayudar a uno en un momento determinado. Cierto. Y también yo diría que las actividades en las que uno se meta en el momento en que está la depresión son muy determinantes, porque hay gente que dice, no, pues... Las decisiones que usted tome en esos momentos. Exacto. De listo, no, yo lo que voy a hacer es meterme en el trabajo y me voy a olvidar de esto. Y pues si es una relación, una cosa así que la gente dice, para poder olvidar eso me voy a distraer. No. Es saber que hay una situación que hay que resolver, que no se puede ignorar. Porque puede que no sea una cosa física como, sí, como una gripa que es tan evidente, pero hay que solucionarlo. Buscar ayuda a la fuente. Sí, buscar ayuda a personas. Por ejemplo, en mi caso, en el momento en que lo viví, yo no entendí muchas cosas. Pero posterior a eso, pude ayudar a otras personas que vivían lo mismo. Incluso tengo el testimonio y el caso de un amigo que no era cristiano en la universidad. Y vi ese patrón alejarse, callado, y le dije, ¿qué le pasa? Y me contó su experiencia y era lo mismo que yo había vivido. Entonces yo le dije, mire, a mí me pasó eso. Y empezamos una relación tan estrecha de amistad, que el pelado hoy en día es cristiano. Y me ha dicho, Julián, yo he ayudado a otras personas que pasaron por lo mismo que usted y yo pasamos. Y hasta nos reímos porque en ese momento ese tema, a nivel médico le decían que eso era un tigre que estaba dormido y que se despierta en el cerebro y en la mente de uno. Entonces yo le digo, ¿cómo va el tigre? Y él me dice lo mismo. Pero es por eso, porque hay personas que se identifican con usted. Si usted está pasando por algo como eso en este momento y si está viendo este video, pues también comuníquese con otras personas. Hable porque eso es importante. El tema es que esto es una situación que no es pequeña, que está tocando mucha gente y que es como un león dormido en muchas personas. Es más, es un tema de mucha ignorancia. Muchos cristianos aún lo ven como algo que no puedo decir, no puedo hablar. Van a decir que de pronto yo estoy loco o tengo problemas. Y sigue creciendo y sigue ahondándose la situación. Por eso es importante y por eso queremos y quisimos trabajar esta temática en este video. Entonces gracias por su atención. La Biblia tiene muchas historias de hombres de Dios que vivieron momentos muy difíciles. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, hay una historia muy interesante. Después de que Elías es alimentado por los cuervos en un arroyo, después de que es alimentado por la viuda y su hijo en esta casa, Elías vive una experiencia muy fuerte que lo pone, digamos, en la cima de su ministerio y es cuando se enfrenta a los profetas de Baal y de Acera que tenía el rey Acap y Jezabel. Luego de esto viene el capítulo 19 y es una historia muy interesante. Porque uno ve a Elías en un momento muy arriba, pero luego lo ve en un pozo profundo de depresión. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Acap llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y miren lo que sucede con Elías. Después de haber hecho todo esto, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto el despliegue del poder de Dios, miren la respuesta de Elías. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y se fue a Berseba, una ciudad de Judá. Y dejó allí a su sirviente. Y luego sirvió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se fue solo, se aisló y se fue a un lugar apartado, lejano de todo el mundo. Y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y miren lo que dice la oración de Elías. Basta ya Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado, sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó una cueva donde pasó la noche. Esta historia de Elías es muy interesante y tiene muchos elementos importantes. Tanto la que sucede antes de esta historia como tal, como la que sucede después. Pero uno ve en Elías un hombre que entra en una depresión muy profunda, se aísla, va solo a un lugar, al desierto se va solo. Pero no solamente eso, sino lo que dice en su oración. Elías le pide a Dios que acabe con su vida, que él no es mejor. Y se compara con sus antepasados y dice, yo no soy mejor que ellos, acaba conmigo. Y esto demuestra que hombres de Dios, aún como Elías, viven estos momentos tan difíciles. Y uno no podría cuestionar qué era que no oraba, qué era que no tenía suficiente relación con Dios, que tal vez no había leído o no había hecho su devocional. Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones, sujeto a dificultades de la vida. Y vivió estos momentos difíciles. Pero algo bonito de la historia, para no alargarnos, es que el Señor envía a un ángel que le da comida. Porque una de las primeras evidencias de una persona que está en depresión o que no quiere nada de la vida es que no quiere comer, no quiere seguir. Pero el Señor se cerciora de que Elías coma. Y le dice, yo tengo un plan, necesito que vayas a esta montaña y te encuentres conmigo. Y suceden muchas cosas en ese viaje. Y sucede que el Señor le habla a Elías y le dice, ¿qué haces acá? Y sucede que lo envía y le dice, tengo una misión, te voy a poner alrededor de personas que te acompañan en este camino. Y no estás solo en esto. Pero Elías nos demuestra, como aún siendo hijos de Dios, podemos llegar a estos momentos de desespero, de angustia. Pero también esta historia nos demuestra que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y esta imagen del ángel viniendo a darle comida es una imagen hermosa. Porque el Señor siempre cuida de sus hijos. Siempre, así sea en las situaciones en las que estemos, Dios siempre cuida de sus hijos. Así que podemos ser como Elías, estar un día en la cima de la montaña, viendo las maravillas de Dios. Y otro día, tal vez en lo más profundo del pozo, de la desesperación y de la angustia en la que nos encontramos. Pero tenemos que entender que Dios siempre está con nosotros, que no estamos solos. Y así como el Señor le dijo a Elías, ve y busca a estos, ve y busca a estos otros que no se han arrodillado y que te van a acompañar en el camino. Tal vez nosotros tengamos que buscar a esas personas a las cuales podamos ir y decirles, necesito ayuda, necesito que me acompañes. Estoy pasando un momento difícil. Así que usted no está solo, así que no está en la desesperación y no va a quedar ahí postrado. Porque Dios siempre envía un ángel, envía personas y siempre nos da alimento en medio de estas situaciones de angustia y de dolor. Así que si alguno de ustedes está sufriendo o está viviendo momentos de depresión, de angustia y de ansiedad, queremos animarlos a que cobren esperanza en Dios. Dios tiene cuidado de ustedes, pero también vean la comunidad, esos ángeles, esas personas que caminan alrededor de nosotros como esa ayuda que Dios nos envía para que no nos quedemos ahí postrados. Porque lo que más me gusta de esta historia es que Dios no dejó a Elías allá en el desierto, no lo dejó aún en la cueva. Dios le dijo, sal de acá y vete por el camino por el cual viniste porque tienes que salir de esta situación. El plan de Dios siempre es que salgamos de esta situación. Así que ánimo que estos sentimientos y estas situaciones que usted puede estar teniendo en estos momentos son pasajeros. Dios los va a tornar para bien, Dios lo va a sacar de esas cuevas, Dios lo va a sacar de ese desierto y lo va a poner alrededor de una comunidad de familia, de amigos que lo van a acompañar y que lo van a ayudar a caminar en el camino de la vida. El camino de la vida Dios los va a sacar de esas cuevas, Dios lo va a sacar de esas cuevas, Dios lo va a sacar de esas cuevas.